Ahí está el 48 No ha bebido Nada, pero Vaya, pero Vaya, pero Vaya Hagámosla Mira Yo le bendito y solemne Yo le bendito y solemne Forjador de cuerpo y de la mente Forjador de cuerpo y de la mente Tú que pones mi corazón latente Tú que pones mi corazón latente Cuando tú te haces presente Cuando tú te haces presente Bueno señores, ya en este momento Vamos camino a hacer trabajo de campo Y bueno, vamos a patrullar ¿Listo? Más que listo Siempre listo Ahí está la patrulla con la que vamos a ir Ahí están los oficiales que nos van a guiar Allá atrás Y bueno, aquí de todo a todo Es una experiencia buenísima Como dice Shin Fujiyama Siempre me han parado Pero yo nunca he parado hasta el día de hoy Y la verdad Aunque estoy un poco Estoy muy, pero muy, muy agotado Todos ya nos dormimos por lo menos una vez Sentados, parados y todo eso Y la verdad Estamos hules Pero eso no significa que nos vamos a rendir Este proceso lo vamos a terminar ¿Cómo se debe? ¿Sí o no, Shin? ¿Cómo? ¿Vos que te dormiste, pero no vas a rendirte? No voy a rendirte No voy a rendirte Tengo sueño Pero no voy a rendirte ¡A la red! Muy bien La primera fila del frente Abortar A la primera fila del frente Abortar la red patrulla que tienen a su frente ¡Barré! Aborten esta red patrulla ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Quién es una emergencia? ¡Rápido! Suban Ahí están pidiendo auxilio ¡Rápido! Aborten Me encuentro con la cadete De tercer año, Saldívar Que ella va a hacer Bueno, yo voy a hacer su seguridad Y quiero que me expliques el proceso Debo de que vamos a seguir vos y yo juntos Bueno, le vamos a parar un vehículo Y vamos a revisar la placa Y la licencia Y no está vencida Ok Si está vencida la placa Bueno, perdón La licencia ¿Qué procede? O si no tiene la matrícula pagada Creo que se repite Pero como nosotros no Solo andamos Solo andamos en cuestión de De que parezca O sea, solo para enseñarme el proceso ¿Va a ser bueno esto, señores? A ver qué pasa Yo aquí estoy De guardaespaldas De mi superior El día de hoy La gente es al diván Ahí está Arriba 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 Orillate, brother Oficial ¿Qué leal? ¿Qué leal? ¿Qué leal? Me da la tartamuda, ¿eh? Sí Buen día, carayero Hola, ¿cómo está? Andamos en un operativo De control de seguridad Si nos puede permitir Su licencia, por favor Bueno Ahorita estamos haciendo El respectivo proceso, señores Lo veo nervioso Ahora, ¿qué procede aquí? Revisamos si no está vencido ¿Está vencido? No ¿No está vencido? Sí ¿Y atrás? La placa ¿Ya te cayó la placa? Sí Te vamos a poner una esquela En este momento Por el motivo De que tenés mal gusto Con tu camisa El Atlético Y así no se puede Entonces Te vas a decomisar la camisa La tenés que ir a traer A la posta Porque qué mal gusto De camisa, ¿verdad? Saludame en mi canal De YouTube Somos Policías por un Día Dele el saludo ahí Para todos los policías De un día ¿Andas legal? ¿Seguro? ¿Registro? ¿Bajate el carro? Ahorita, ¿en serio? Vale Cazaca, loco Buena onda Buena matita Buena matita Buena matita Buena 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 Así Vieron Vamos a ver Ahí vienen otros clientes Este me salió tranqui Este no da ruido Vamos a ver Señores No sé Eso es fechoso Bueno, vamos a ver Vení para acá Vamos a ver Con un operativo de control Para la prevención del delito Si por favor nos puede brindar Tu papel de carro Y tu licencia ¿Por qué no andas con cinturón, brother? ¿Por qué no andas con cinturón? Lo que pasa es que ahorita vengo de ahí ¿Te te olvidó el cinturón? Sí, me olvidó Bueno, vamos a revisar los papeles Ahorita del individuo ¿Qué influencia le toca? Vamos a ver ¿Lo compraste en el mercado chino este carro? ¿Lo compraste en el mercado chino este carro? ¿Es tuyo? ¿Su licencia? ¿De quién es? Este carro es alquilado ¿Alquilado? ¿De dónde sos? Yo soy de Lloro ¿Sos de Lloro? Vamos a apagarlo para que platico Licencia, caballero, por favor Ok, vamos a ver, bájese, amigo Pues mira, brother, aquí Aquí la vez pasada ¿A quién es? ¿A usted? Sí, él está al mando del operativo A mí la vez pasada, bueno, hace poco fue La licencia me la decomisaron En un operativo allí en el lago ¿En el lago de Joas? En el lago de Joas, muy bien Yo venía de San Pedro Y me la decomisaron allí Porque venía a ciento... Creo que a ciento, dos venía ¿Por qué iba de prisa, amigo? No, yo no camino de prisa ¿Y ibas a ciento cuánto? A ciento cinco ¿Y no ibas de prisa? Eso no es prisa para mí ¿Cuánto es de prisa? ¿Cuánto corre este Ferrari? Pues este carro creo que... Yo no lo corro más de ochenta Porque no es mío ¿Y en qué carro andabas? Andaba uno mío Que ese era un... No me acuerdo qué carro era Pero en ese sí iba... O sea, era tuyo ¿Y no sabías qué carro era? No, era una... Es que yo he tenido varios Esos potentes Es donde varios carros Entonces, pero este no es mío Este carro lo andabas alquilado De hecho, son muchachos ¿Y cuánto cuesta alquiler De un Corolla dos mil cinco? Pues este carro, mano Yo no sé ni qué año es Yo lo que pasa es que Como yo los carros no... Bueno, estos, los carros míos Sí, pero este carro Como no, ni la revisión había sacado Humildemente Entonces, hasta como hasta hoy A mí era hora que me paran los operativos Porque yo siempre camino despacio, tranquilo Entonces, no... No, no, bueno ¿Y qué andas en esa cartera? Pues ahí ando... ¿Andas medicina? Ando de todo aquí ¿Cómo así que andas de todo? Papeles Vamos a ver Aquí andamos... Pastillas ¿Qué pastillas son esas? Que son... Son para la infección ¿Son de las que dan risa? No, esto es un... Sexoacilina ¿Sexo qué? Amoxicilina Ah, amoxicilina Sí Ok Aquí está mi monedero Mi cargador Mi... Loción A mí no es mi loción Por cualquier cosa No, bueno Me entiendo Interesante Sí ¿Qué más andas ahí? ¿Ya cartera es cuero de zancudo o qué? Yo creo que es cuero de... De pavo ¿Y qué te pasó ahí? Un accidente que tomé hace poco En algún carro que es tuyo Y no te acuerdas de la marca? No, es en un Jeep ¿Un Jeep? Sí, es que el carro mío Este carro lo han alquilado porque... Mira Aquí está ¿Y por qué temblaste? ¿De goma? Anda de goma usted a mí No, anda ahí para el afuera de la alcoholemia ¿A este el 48? Sí No ha bebido ¿Ah? Nada Nada, pero... Vaya, pero... Vaya, pero... Vaya, pero... Vaya, pero... ¡Hagámoslo! Mira Vaya, pero hagámoslo, hagámoslo la prueba, vaya Le van a dar una oportunidad Gazú está al mando del control policial Pero él le puede despachar después Si usted le explica ¿Qué fue lo que bebió? Sí, qué onda ¿Qué le puede dar una certeza? Mira, mira, mira ¿Qué bebiste? Le voy a explicar El primer lugar no bebebido Ajá El primer lugar no bebebido porque yo no bebo Yo más bien soy músico Ajá, ¿qué cantás? Yo canto en un grupo que se llama El Peludo y su banda ¿El Peludo es el Peludo o sos el de la banda? Yo soy El Peludo Ah, soy El Peludo, ok ¿Y sabes improvisar? Y el pop Sí, de hecho ahorita estoy aquí Tener dos opciones Ajá O te decomisamos el carro porque anda más pando aquí en la caja rama que está allá O te improvisas una canción Si no te improvisas una canción Este carro, no sé de quién va a ser Pues a la aseguradora la va a traer a donde le toque Pero le damos una oportunidad Entonces te va a dar la oportunidad Si no nos improvisas algo aquí Brother Andá buscando el colectivo Porque no sé Existe un colectivo Porque no hay O No le veo que anda buenas piernas Te voy a improvisar una de la Policía Nacional Vaya, pues vamos a ver ¿Qué género te gusta a vos? ¿Con qué género lo vas a improvisar? Yo soy ranchero Ranchero, vaya Pues vamos a ver Arre con la que barre Vamos a ver La Policía Nacional Pero le va a dar la Policía Nacional No, hombre, si ahorita estoy en eso Lo que pasa es que yo paso así ¿Vamos a ustedes en Ilile, va? ¿El qué? ¿El Ilile? El Ilile El ilegal Bueno, saludame a la cámara Yo soy un YouTuber Yo no soy policía Pero qué bueno que nos compartas tu historia de vida Que tenés carros Que no sabés qué marca son Que andás un carro alquilado Que las aseguradoras ya no alquilan Porque las aseguradoras ya no alquilan carros de 2005 Pero qué interesante la vida de este brother ¿Ustedes de La Paz? No, yo soy de Lloro Ah, bueno Bueno, por aquí amor y paz Porque estamos aquí en La Paz Saludos a todos Saludos a todos Qué interesante ver policía Su licencia y su matricula No, mi matricula Bueno, la licencia y mi licencia, por favor ¿Dónde está el trabajo? Súper bien acá Haciendo nuestra perspectiva de diligencia Ahí está la placa de la moto Bueno, revisamos la placa de la moto Max 3414 Año 2008 Vence En el 2023 Está en el regla Y Pues la ¿Dónde está? El 1 de 9 del 2022 Está bien ¿Anda en legal? ¿Anda en legal? Muchas gracias Gracias por su preparación ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? Déjale Los civiles siempre nos escuchan por él Vaya, de eso hablamos Cuando se tiene que tratar a una persona con respeto Porque no sabes quién te puede salir Y resulta que ya era policía Entonces Me puse nervioso al inicio Pero Ahí voy Ahí voy Bien Equipos Quiero allá Estas cámaras Allá En aquella patrulla Rápido Súrse Rápido 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 No Ustedes no Ustedes no Muy bien Vamos a darme y decirme Cierme lo posible No 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 No